¿Qué expectativas hay y cómo va a ser este remate? Mirá, 20 años de Consignaciones Córdoba, te diré que yo participo bien en la empresa desde hace 6 años, pero bueno, uno cuando cumple años en la empresa es como si cumpliera años 1, más siendo nuestra. 20 años de Consignaciones, un gran remate, una expectativa, te diré que más que buena, diré que espectacular, vamos a tener una encierra de por lo menos 1.500, 1.600 entre Terneros, Ternera, Noviullito y Vaquillona, y unos 500, entre 500 y 700 gordos, o sea, va a ser un remate de 2.100, 2.200 cabezas, para nosotros un numerazo más por la fecha y demás, te diré que una concurrencia que va a ser inolvidable, porque hay un asadito de por medio, entonces ya el que no tiene mucha gana es lo que peche un poquito para que venga, así que con un marco creo que va a ser imponente, con muy buena cantidad de hacienda, con muy buena cantidad de ofertas de hacienda, el fuerte va a ser la invernada y con el remate normal nuestro de gordo de todos los lunes, el remate va a ser de gordo, todo el consumo y la vaca a la mañana, vamos a parar a almorzar, vamos con un asadito y te diré que 2.30 de la tarde tendríamos que estar arrancando con los 1.500 de invernada, va a ser un remate para empezar muy bien el mes de noviembre y te diré que nos vamos a guardar hasta el fin de noviembre ese remate. Bueno, entonces hay que disponer de todo el lunes, hay que hacerse el espacio. Empezamos todo el lunes de primerito ahorita de las 9.30 a 10 de la mañana, los esperamos a todos acá para el remate de gordo y va a terminar a la tarde, 5 de la tarde, 5.30 de la tarde creo yo, una vez vendida toda la semana.